Por favor, escuche. ¿Cómo te ha ido el sábado? ¿Has estado con la familia? ¿Has hecho deporte? ¿Has meditado? ¿Has contemplado tu entorno? ¿Lo has observado? Pues fíjate, aquí te dejo mi teléfono de contacto de la oficina técnica. Tienes WhatsApp, WhatsApp de empresa. Y ahí no paran de llegarme preguntas, dudas. Una muy recurrente es, quiero instalarme placas fotovoltaicas, 5 kW de generación, pero tengo una potencia de 3 kW. ¿Tengo que subir esa potencia contratada a 5 igual que las placas? Pues no, no tienes la necesidad. De hecho, yo, en mi instalación, tengo una potencia contratada a punta mucho menor que mi generación en placas. 2,5 tengo contratado en punta y en valle 5 kW, porque tengo dos coches eléctricos. Y tengo una generación de 3,85 kW de potencia pico. O sea, la contestación es, no tienes necesidad de subir la potencia cuando te instalen esos 5 kW en placas que quieres montar. O sea, no. Bueno, aquí un día más el cansino histórico. Si quieres optimizar tu factor de luz, atento. Vete a mi perfil y haz clic aquí, domoelectra.net. Me escribe el nombre, correo, teléfono, he leído, acepto y le das clic a enviar. Y aquí te dejo un ejemplo en donde mi cliente tiene potencia punta 3,3 y potencia valle 3,3. Y le hicimos una instalación de placas solares con una potencia pico de 8 kW. Bueno, llega el final de mes, me quedan 4 vídeos, ¿vale? Todos los días vídeos para hablar de energía, para analizar tu factura, para ayudarte. Tenemos ahora unos precios espectaculares. Aprovechate porque se acaba el mes y probablemente los precios que tenemos ahora, de 0,13, 0,14, 0,15, con precios de potencia bastante razonables, se pueden acabar. Y son un año sin permanencia, 24 horas estables y sin movidas de cuándo poner las cosas, ¿vale? 24 horas sin nada, sin gandurria y sin nada, ¿vale? Sin mantenimiento y sin nada. Aprovechate y una vez más, te quiero mañana más.